Hola amigos de la comunidad digital, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Estamos muy encantados de que seas parte de esta comunidad digital. El día de hoy traemos una serie, el inicio de una serie de videos relacionados con aquellas personas que no deberían de pagar ISO. Y dentro de todo lo que vamos a comentar, hoy básicamente vamos a conversar sobre aquellas empresas que tienen pérdidas por dos años consecutivos. Ellos no deberían de pagar ISO. Y recordemos de que el ISO como tal fue creado para que permitiera al Estado contar con los recursos financieros necesarios para el financiamiento de los programas de inversión social. Pero hay un punto bien importante. Mientras no se promulgara una modernización de la ley o del impuesto sobre la renta. Recordemos de que esto último ya sucedió, pero la ley del impuesto de solidaridad o ISO todavía está vigente. Entonces, para efectos de esta pequeña conversación, vamos a iniciar con esta presentación. Y algo bien importante, las empresas que tienen pérdidas por dos años consecutivos no deberían de pagar ISO. Y aquí quiero continuar con esto. Vamos a ver si nos deja. Perfecto. Básicamente, lo que nos indica la ley del impuesto de solidaridad es de que los contribuyentes que a partir de la vigencia del impuesto de solidaridad incurran en pérdidas de operación durante dos años consecutivos. Si tú cumples con este primer requisito, ya no deberías de estar pagando ISO en el año 2021. Es decir, si tuviste pérdidas en el año 2019 y en el año 2020, no deberías de pagar ISO en el año 2021. Pero para que realmente esto pueda ser aplicable, hay algunos requisitos que realmente queremos que tú conozcas. Y estos requisitos básicamente van enfocados, y aquí te lo comento. En primer lugar, para que sea aplicable la exención, los contribuyentes deben informar a la administración tributaria mediante declaración jurada de su situación particular. Es decir, no solamente por tener pérdidas durante los dos años consecutivos, simplemente ya automáticamente no vas a pagar ISO. Uno de los requisitos principales es de que tienes que informar a través de una declaración jurada tu situación en particular. Ya habiendo informado esto de tu situación particular, es decir, que tienes pérdidas por XY motivos o que no tienes el flujo efectivo, pueden haber mil casos. Uno de los puntos importantes que tenemos que estar clarísimos es de que la SAT puede efectuar auditorías que estime convenientes para constatar la veracidad de lo declarado. Es decir, que para que tú tengas realmente esa certeza y que la SAT pueda verificar esa veracidad de lo declarado, tus números deben estar bien identificados, debidamente integrados, una contabilidad realmente que lleve esa integración y que puedas tener la certeza de los números para que en una posible revisión de la administración tributaria no existan inconvenientes y que te quiten ese derecho. Entonces, este requisito, ya teniendo en cuenta esto, otro punto importantísimo es de que tienes que adjuntar estados financieros debidamente auditados. Este es un punto bien importante porque la auditoría de los estados financieros hace que valide cierta información a nivel contable. Y aquí esto de alguna manera le da un poco más de certeza a la administración tributaria de que no solo estás presentando un informe de los estados financieros con pérdidas, sino que fueron validados por un tercero. Este tercero puede ser Vesco Consultores, donde podemos apoyar con todo el tema de auditorías y apoyo a departamentos contables y fiscales. Entonces, teniendo ya en cuenta esta parte, nos vamos al siguiente paso, que este es uno de los más importantes a mi criterio, y es de que el informe, es decir, ya teniendo tus estados financieros auditados, ya teniendo la declaración jurada, donde estás haciendo constar tu situación particular, debes presentarlo a más tardar el 31 de marzo. Es decir, no puedes pasar de esa fecha, en caso contrario, aunque tenga los demás requisitos, no vas a poder aplicar a este, digamos, no sé, beneficio, exención, para evitar el pago del impuesto de solidaridad. Entonces, recordemos de que esta parte de informe, este no tiene, no tiene, es decir, multa por presentación extemporánea, si no lo, si no lo presentas, simplemente no vas a poder aplicar. Así que, esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Agradecemos la atención que nos has brindado, y no te pierdas el siguiente video, donde vamos a conversar sobre la siguiente empresa que no debería de pagar ISO. Así que, muchas gracias, contacta siempre a Vesco Consultores, y estamos siempre para apoyarte. Muchas gracias.